¡Suscríbete al canal! Con prisa generalmente y otras veces con una rapidez vertical desrodado de piedras en la cordillera. Me irrita en todo caso detenerme y tengo siempre al lado cuatro o seis lápices con punta porque soy bastante perezosa y tengo el hábito de galón de que me den todo hecho excepto los besos. En el tiempo en que yo me peleaba con la lengua, exigiéndole una tremenda intensidad, me solía oír a mí misma mientras escribía un crucido de dientes muy solérico. El rechinar de la lisa sobre el filo romo del idioma. El rechinar de la lisa sobre el filo romo del idioma.